Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de bots en MarTV Les cuento que para este capítulo vimos el enfrentamiento entre Rapelo y Byron y también entre Aleja y Mai Que a propósito de esta nominación de Mai vimos como pudo recibir una traición de parte de Jan Este ya sabía que iba a votar por ella y ni siquiera le dijo porque ella le preguntó Mai era la que andaba armando sus estrategias para salvarse y justo fue a la que nominaron Se puso incluso hasta a llorar después con Guajira La verdad es que le dolió mucho que su equipo le hubiera nominado porque pues ella le ha metido también a esta competencia Pero así son las cosas, quedó nominada a Mai y así se tuvo que enfrentar con Aleja En el primer duelo entre Rapelo y Byron vimos como iba muy a la par, no llevaba mucha ventaja uno del otro Sorprendentemente Rapelo se dejó coger ventaja de Byron y Byron fue quien terminó primero la prueba Así que continuó en la competencia siendo uno de los semifinalistas Mientras a Rapelo le tocó irse derechito para su casa Por el lado de las mujeres vimos que Mai y Aleja empezaron una competencia muy pareja Al inicio Mai empezó a coger ventaja, luego la cogió Aleja Pero iba muy a la par, así que esta era una prueba en la que cualquier cosa podría pasar Fuimos testigos de una prueba bastante rendida entre Aleja y Mai La verdad es que nos sorprendimos mucho porque Aleja pues iba un poquito atrás de Mai Y aún así la alcanzó y pudo terminar la prueba antes que ella La verdad es que mucha gente en redes hizo que está bastante enojada con el resultado de esta prueba Porque realmente pues creen que Aleja era una de las que no merecía estar Igual que Sara, ¿ustedes qué opinan?